Autoridades del Instituto Nacional Agrario iniciaron el proceso de negociación de prestaciones para 450 empleados con el objetivo de arrancar con la reingeniería que ha sido más bulla que otra cosa. La negociación va en dos vías, aceptar el 70% de contado o el 100% pagadero a 36 meses. Bueno, estamos en un proceso de negociación con los empleados a ver si nos ponemos de acuerdo en una forma conjunta en patrón con empleados para llevar una negociación respecto al pago de las prestaciones. Bueno, el número ideal sería 450, entonces nosotros vamos a hacerlo en dos etapas. La etapa inicial es lo que estamos en este momento, que es la negociación entre el empleado y el INAH. Luego viene ya lo que es la reingeniería, en la cual estamos hablando ya de cancelación de algunas plazas y que forzosamente las personas tendrían que salir. Según este dirigente, dentro de la institución existe personal que está por jubilarse y otros que voluntariamente solicitaron el retiro. Sin embargo, hay otro personal sin funciones que también deberá de salir. Ahí en ese listado hay una cantidad de trabajadores y trabajadoras que ya están en la edad de jubilarse, se van voluntariamente porque se van jubilados, pero hay otro listado que no están en la edad de jubilarse, pero sí han solicitado sus derechos voluntariamente. Entonces hay dos listados, los jubilados y los voluntarios. Que en ese listado haya un tercer listado yo desconozco, que serían trabajadores que no van ni jubilados ni voluntarios, pero que los van a pretender despedir. En esto debe siempre defenderse el derecho a la estabilidad laboral como un derecho universal y que está en el contrato colectivo, en el INAH, que es una contratación firmada entre las dos partes. El Instituto Nacional Agrario necesita más de 370 millones de lempiras para el pago de prestaciones, de los cuales 275 serán asignados por finanzas y 100 millones deberá asignarlos el INAH, provenientes de subastas de los activos. Le estamos ofreciendo el pago del 70%, pero de contado. Verdad que en el fondo no es el 70, anda un poquito más arriba, porque hay algunos aspectos que no se pueden negociar, que es de estricto cumplimiento. Bueno, si se habla de pagos parciales, estamos manejando el de 3 años, 36 meses. Entonces alguien prefiere agarrar de contado, junto, verdad, el dinero, porque a lo mejor tienen algún plan. La Secretaría de Finanzas nos va a asignar 176 millones, después 100 millones, y nosotros tenemos que proporcionar 100 millones. Entonces serían 375 millones. Vamos a ver hasta dónde alcanza. Yo desconozco si ya tienen ese dinero que se los haya dado finanzas, no sé. Lo que sí es que los trabajadores jamás van a aceptar un despido, ni jubilados, ni voluntarios. Un despido que no sea con las prestaciones al 100%, porque se manejó una intención de la patronal de dar las prestaciones al 70%, renunciando a un 30%, es ilegal, y pagadas en varios meses. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera, les informó Nelson Sorto.